Recibió por esta trayectoria docenas de premios literarios y sociales, uno de los más preciados, seguramente el título de hijo predirecto de su pueblo en el año 1969, junto a un homenaje popular a compañeros de pluma, de los periodistas de toda España, a este periodista paralítico y ágil a la vez. Francisco Javier Martín Abril se encargó de destacarlo con toda rotundidad. No creo que haya otro caso igual en España ni en el mundo. Se presentaba a Loro como referente y maestro de periodistas. Así lo escribe uno de sus amigos, el que fuera director del diario Javis, el entorniable compañero de convivencia que les habla, Alejandro Fernández Pombo, al retratarlo, periodista de los pies a la cabeza, su estilo personalísimo colgado siempre en la noticia y de la actualidad cotidiana. Y ahí está, como argumento evidente, el haber llevado la terminología periodística a todos sus libros e incluso a los títulos de algunos de ellos como reportajes desde la cumbre o mesa redonda con Dios. El propio Vicente Olla recogía en el diario Jaén la crónica del homenaje nacional en Linares que él escribía como un acto solemne y sencillo, oficial y familiar, abierto, sincero, espontáneo, unánime, cordial y entrenamiento. Como está aquí dos a diario la viuda de Juan Pascuao, que fue mi maestro y mi amigo, quiero recordar a Juan Pascuao porque fue uno de los espectores que mejor conoció y retrató la figura del oro y debe estar presente, por lo menos, en nuestro momento. Y lo está también a la hora de plasmar la biografía de que nos cubrena esta lucha. Como me recordaba ayer mismo Juan Rubio, director de la publicación, Lolo fue también uno de los fundadores de la revista Vida Nueva, que celebra sus bodas de oro en un momento brillante para su desarrollo editorial. En ella se integró con el mayor entusiasmo y fue Vida Nueva, si no me equivoco, la que le regaló su emblemático señor Perú. Por cierto, que otra biografía de la que es autor Juan Rubio, que también está enganchado por el afectivo imán de Lolo, volverá a publicarse en la edición de la Biblioteca de Autores Cristianos, que supongo va a ser también otra gran contribución en este momento apasionante para los que admiramos a esta figura, a este diferente hombre. En fin, por un momento me imagino a Lolo observándonos esta noche desde arriba. Él chazaría sin duda tantas vuestras de reconocimiento, a su paso por esta vida y a su cabez. Seguramente que desde su carácter abierto y franco, incluso desde un cierto grado de su carronería, iba a invitar a tanta gente como le quiere y le sigue a que miraran hacia otras de siempre. Yo venerable, preguntaría Lolo, venerable y con todos los momentos y caminos de santales esperamos que sea muy pronto. Pues bien, yo me comprometo a proclamar a los cuatro vientos de esta alegría y vida que es la herencia que tenemos de Lolo y espero y además deseo que a su debido momento Jaén esté a la altura de las circunstancias y celebrará un gozo la gran noticia. Por la parte que me corresponde haré llegar a la Universidad de Jaén, de la que desde su inicio formo parte como consejero, la petición expresa para la que solicitaré los apoyos convenientes, que estoy seguro están aceptados por los órganos de gobierno, para que Manuel Lozano, que fue alumno de la Escuela del Ministerio, se vincule para siempre con nuestra principal institución educativa. En fin, señores, voy a finalizar. Para quienes le conocieron a él o han conocido sus libros, se trata de un personaje tremendamente cercano y con un mensaje actual, muy actual, un mensaje posible de compartir por la generalidad. Nada de antiguo, nada de pasado de moda o conservador en su acepción más excluyente. Todo en él es una maravillosa lección de vida y de esperanza. Esto es lo que tenemos que intentar conectar con la oportunidad de este precioso y concluyente libro y con la fuerza de la palabra de todos los periodistas que le amamos, pero sobre todo con la ilusión puesta en que esta verdad se extiende. Y en efecto, en los textos de Lolo, en todos ellos, con los pies firmemente asentados en el suelo, hay siempre un guiño muy singular y definitivo que está en la personalidad y en la mente del autor. Y es que Lolo siempre mira hacia lo más alto. Claro, es lógico. Es que en lo más alto es donde está la suprema verdad. Lo expresa admirablemente en bienvenido amor, una expresión bellísima que no me resisto a reproducir para mi vida. Cada uno tenemos un Dios que pasea apaciblemente por dentro y fabrica luceros razonales, florece sonrisas y marca dulces razonales. Pues bien, a ese Dios que es nuestro Dios, le quiero pedir esta noche, creo que con todos los que nos hemos reunido en esta preciosa justicia de nuestra catedral, por su honor. Porque pronto nos llene de alegría la nueva nueva y, especialmente, porque también nosotros, en Jaén sobre todo, sepamos hacer este gran don que nos viene reconocido. Gracias. 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 Le van a perdonar que por un refiado inoportuno hoy tenga la voz un poco tomada y a la mejor lucha a las personas que están al final. De todas maneras haremos un pequeño esfuerzo para transmitir un modesto mensaje sobre este acto que nos reúne aquí con tanta satisfacción por parte de todos nosotros. La presentación de un libro constituye siempre un gran acontecimiento en el que hacer cultural de la ciudad. Mucho más si se trata de un libro que como este dedicado a Manuel Lozano Garrido, a Lolo viene a exaltar una figura humana, venerable, cuyo proceso de canonización está a punto de culminar para ser declarado santo de la Iglesia humana. Desde la fe y la devoción que me inspira el extrañable Lolo participo en este acto con con el que la Iglesia diosesana de Jaén se alegra de una manera engañada. Agradezco pues que se me haya dado vela en este oficio de gloria, porque oficio de gloria es rememorar la vida y la obra de quien está a punto de subir a los altares, libre ya de las ataduras que le tuvieron encontrado en un sillón de ruedas, con sus ojos vendados por la ceguera y ahora abiertos a la plenitud de la luz eterna. Me produce una honda emoción participar en la presentación de este libro junto con mi compañero y buen amigo Antonio Garrido Gámez, director de Viva Jaén, y de la mano del otro Antonio Garrido, Vicario Episcopal de Comunicación y Cultura, amigo de siempre. Este acto presagia ya la feliz culminación de todo un largo, exhaustivo y meticuloso proceso de santificación de una persona delinaria, de nuestro Jaén, contemporánea nuestra, que muchos conocimos y tratamos en vida, una vida ejemplar cuya gloria compartimos hoy con gran sabiduría. La alegría vivida, vida, virtudes y semblanza de Manuel González Garrido, Globo, 1901, inválido y viejo, periodista y escritor, lo han escrito dos ilustres sacerdotes, don Rafael Higuera Sálamo, canónico magistral de la catedral y prelado de honor y de su santidad, y don Pedro Cámaragoy, también canónico de nuestra catedral, con una larga e intensa andadura en el servicio a la Iglesia. Ya sabemos que el motivo de este libro, en la actual coyuntura, no podía ser otro que el de la inminente declaración de Lolo como santo en la Iglesia universal por el Papa Benedicto XVI. Sabemos que todo está prácticamente consumado para este acontecimiento que llenará de emoción a Linares, ciudad natal de Lozano Garrido, cuna también de otro santo de nuestro tiempo, San Pedro Coveda, fundador de la Iglesia universal, de emoción también para la diócesis de Jaén, que a través de los siglos ha forjado otra mucha figura para el santorado. El libro... ¡Gracias! ¡Gracias!